Tips del Project Zomboid que posiblemente ya conocías. ¿Sabías que con la configuración de Foul, los zombies seguirán reapareciendo de forma infinita? Es decir, por más que nos preocupemos de despejar un sector, migrará a los enemigos de la cercanía. O si estamos durante un largo periodo fuera del lugar, aparecerán más enemigos. Esto es muy útil para realizar algunos ítems renovables o la aparición de algunos objetos específicos como la katana. Por otra parte, puede que también resulte altamente frustrante que por más que despejemos un sector, los enemigos vuelvan a llegar. Es por eso que una de las cosas que más me preguntan es cómo deshabilitar esta mecánica. Quizás para mundos ya creados esté mediante la modificación externa. De lo contrario, solo está disponible para partidas nuevas. Solo debemos ir a configuraciones de mundo abierto. En el apartado Opciones avanzadas de zombie, donde dice Horas para reaparición, debemos dejarlo en cero. En lo personal, recomiendo que si jugaremos bajo esta modalidad, cambiemos el día de máximo de población a 1. De esta forma, tendremos la población que corresponda en nuestras partidas. Si bien puede afectar en partidas a largo plazo, también puede brindarnos un objetivo final del juego. Así que ya lo sabes.